¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por los comentarios o por donde tú quieras A continuación te dejaré una partida muy interesante que acaba bajo mi punto de vista en el lugar más chungo y más difícil, más ratonero y más campero de todo el mapa Que es el núcleo urbano, la ciudad, ¿vale? Y además en el edificio del banco que yo que sé, va a ser muy trisky trusky eso Y vas a aprender mucho en esta partida, como siempre jugando en solitario, en PC y con mando, ¿vale? Dicho esto, gente, lo interesante en el día de hoy, la noticia, ya han metido el modo duos en el multijugador Battle Royale de Call of Duty Warzone ¿Qué significa esto? Que si eres un tryhard o un otaku, vas a poder jugar solo contra duos Y esto que implica que la gente no va a campear porque la gente juega de manera menos individual, tiene menos necesidad de campear porque están con un amigo y tienen que divertirse Así que siempre juegan un poco a lo loco, no es tan complicado en el sentido de camperos como en solitario Dicho esto, gente, recomiendo jugar con un amigo, eso para maximizar la diversión Pero si eres un poco friki, pues solitario versus duos Créeme que te va a aportar muchísimas eliminaciones y muchísimos momentos súper tensos Pero que si eres buen jugador vas a saber resolver y sin duda alguna es un gran desafío Próximamente tendréis partidas mías jugando solo contra duos Que ya he estado probando un par de ellas y la verdad que he conseguido muchas eliminaciones Pero no he conseguido rematar la partida Pero no obstante, gente, como digo, es el primer día, lleva horas prácticamente y solamente he jugado un par de ellas ¿Vale? Dicho esto, dentro partida y a disfrutar, gente, a aprender mucho Y bueno, gente, la verdad, no sé cuándo veréis este vídeo Pero vamos a ver si nos podemos sacar una partida Es cierto que han sacado el modo duos y todo eso He estado jugando una partida solamente, de hecho Y he conseguido 7 eliminaciones He llegado a un top 25 y ha sido una partida bastante guapa Y además, pues bueno, he muerto por un francazo mal dado Porque me han ganado el 1 para 1, cara a cara, gente Pero eso no pasa nada Nos venimos aquí al modo solitario Y nos la marcamos, gente, empezamos con una Ok Nada, 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 nada La gente no quiere morir, gente, va Uy, esa P90 Uy, esa P90, papu ¿Cómo va a funcionar esto, chaval? Ok, lo tenemos aquí, gente, no sé dónde Es el principio de la partida Si morimos no pasa nada, ok ¡Ay, Dios mío! Vale Gente, siempre digo lo mismo, vale Aprovechar, aprovechar El modo que tiene esto Tanto de respawns y palmas con el tema del gulag Como todo, vale Aprovechar la rapidez y fluidez del juego ¿A qué me refiero con esto? Que al principio de la partida Si os van a reventar no pasa nada Jugar a saco Conseguís 2, 3 eliminaciones fácil Y si os matan Pues mira, aprender a jugar Precisamente peleando Que es como se aprende a dominar un juego como este Que requiere tanto cerebro y tantas manitas Que la peña se cree que esto es correr y ya está No, no, no Aquí tienes que utilizar un montón de sentido común, vale Vamos a pillar altura, gente Ahora os cuento a ver qué nos encontramos, bro Vale, ok Nos ha tocado el Bounty relativamente cerca Eso me mola Bro, me acaba de sonar el WhatsApp Hoy va, la llevas, compadre Lo estaba escuchando, gente Lo estaba escuchando Y eso es algo súper, súper bueno, tío Eso es algo súper bueno Yo siempre les recomiendo lo mismo, ¿vale? Coger los cascos y usarlos, ¿vale? Y alguno dirá Talen, pero tienen unos cascos inalámbricos Que son to caro, to pro Gente, creerme Con cualquier casco de estos 3D de los móviles Triunfáis a día de hoy Y lo conectáis al mando por el agujero que tiene para el tema del audio Ya sea Xbox o Play Y hacerme caso que simplemente con los cascos del móvil Es como que se os mete el sonido de los pasos en el cerebro, bro Y vais a localizar un montón de peña, bro Yo por lo pronto tengo el camperillo este aquí Está ahí Nada, tío Mira, Flow es loco Ojo Cuidado 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 Nada, bro Paso olímpicamente de mí, tío Paso olímpicamente de mí Vale, yo voy a pasar de él hasta cierto punto Y a ver si le puedo pillar el ángulo por aquí en condiciones Y alguno dirá Talen, pero ¿cómo se te ocurren estas cosas de ponerte a través de la ventana con el ángulo? Pues yo qué sé, tío Yo qué sé, gente No lo sé En serio Utilizar la cabeza y disfrutar de las partidas que paso hasta Tal cual Yo afronto las partidas como si fuesen un reto ¿Vale? Ahora mismo el reto es que el parguela ese me diera la altura Y yo no puedo hacer nada No le voy a entregar mi culete, por así decirlo O sea, no me voy a poner en mitad del descampado Vamos a esperar que se tire volando el edificio Vale, ya se está moviendo Ok Pues vamos a por él ahora, básicamente Vale, 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 vale Lo tenemos en el edificio al lado Ahora hay que recuperarle la altura a nosotros, gente Es lo que me estaba diciendo Poco a poco ¿Vale? No No hay para otro que no es, eh ¡Hala! ¡No! Buah, qué perrilla, tío Gente, obviamente Esto que he hecho, alguno dirá Qué locura Si sabías que estaba en esa esquina Sí Pero yo ya sabía que sí estaba en esa esquina Me iba a ir corriendo Por donde me he ido corriendo ¿Viene? No, tío Se pira, gente La madre que lo trajo, tío Nada, nada Sigo ahí arriba, gente Vale, pues ahora sí que no podemos hacer nada, bro Porque me da toda la pereza A mí darme la vuelta A las otras escaleras, tío Así te lo digo Nada, nada, bro Ok No pasa nada Vamos a ver cómo podemos resolver esto El chaval está decampeando No, vale, ok Me da igual, gente Me da igual Estoy jugando un poco a lo loco ¿Vale? Estoy jugando un poquito a lo loco Ya os lo digo Hay partidas más rápidas Y partidas más lentas Y estas son las de las que estoy yendo A cuchillo Full cañón De hecho, no sé Si me va a dar Para hacer un vídeo largo Así te lo digo Ok Al lío A ver Siempre buscar la diagonal ¿De acuerdo? Esta diagonal Mamadísima No siempre se puede en todos los mapas Porque ya sabéis ¿Vale? Ciego Ciego Y te salgo por la derecha Y si voy Ok, gente Lo he dicho Siempre buscar la diagonal ¿Vale? En este mapa Que es el que tiene como la rotonda en el medio Se hace súper fácil ¿Vale? Así os lo digo Hay otro que tiene el cuadrado en el medio Que te tienes que ir a la mitad del mapa Rusear a saco Hasta la mitad del gula Y pillar un head glitchy que hay Ahí bastante bueno Solamente para somar la cabeza Que eso está mamadísimo, bro Y yo por lo pronto Pues o me piro a un sitio Donde no haya Contratos O no lo sé, bro O creo que me voy a esperar Para la caja, bro Que queda poco menos de un minuto Bro, qué perros, tío Me han pintado, bro Voy aquí como yo que sé Full españita, ¿sabes? ¡Arriba España, loco! Madre mía Con los colores Me encanta Me encanta Vámonos Vale, vale, vale Ok Pues relax, gente Easy boy Está la caja sola, ¿vale? Y alguno dirá ¿Qué significa eso, tal? Pues significa que no hay ningún enemigo cerca Porque para el que no lo sepa El móvil Para el que no lo sepa Siempre que cae una caja ¿Vale? Cae para ti La tuya solamente Pero Si hay un enemigo cerca Caen juntas las dos Y entonces ya ahí Te puedes hacer una idea De cuántos enemigos hay cerca Yo he llegado a ver Cuatro cajas juntas, ¿vale? Y además jugando en escuadrones Eso era mamadísimo Cuatro equipos en cuestión de dos calles Así os lo digo Dos manzanas Pues aquí básicamente estaba solo Así que esto es un detalle Que puedes aprender ahí todo fácil Y ser un mejor jugador Con ese simple detalle Ya puedes ir a por la caja tranquilo Si estás sola Ve tranquila por ella Por ejemplo Este camión está aquí solo Pues yo estoy Cagadísimo ahora mismo Porque el tío no tiene que estar muy lejos Porque no tiene sentido Abandonar un camión ahí Mucho menos debajo de un puente Tal cual Pero bueno Vamos a ver Si podemos lootear por aquí Un poquito, loco Menuda troleada de Bounty, gente Menuda troleada de Bounty Y alguno dirá Pero si lo estás haciendo bien ¿Qué va, gente? Este ya No sé qué intento es este Ya paso, loco Así te lo digo No sé Voy a seguir aquí como un parguela Seguramente me manden por la espalda De verdad Esto está siendo una partida súper rara Es la típica que no quieres ganar Pero la típica que te está saliendo guapa ¿Sabes? A ver si me puedo subir aquí Al borde este Y de aquí a aquí Nah, ni a Flower, loco Y de aquí Corriendo Tampoco, tío Venga, paso Loquete, paso A ver, gente Quizás sea la persona Más tozuda del mundo Pero bueno Ya me iréis conociendo poco a poco, bro Y el que me conozca Pues es lo que hay Voy a coger la altura del edificio Y me voy a por el Bounty Me da igual Es que estoy jugando a tope O sea, estoy De verdad Estoy jugando para no ganar Así os lo digo Estoy jugando para no ganar No sé Me he metido aquí en la mitad de la ciudad Me he rusheado media ciudad Solamente para coger un Bounty Subiéndome a un edificio O no Así que ya está Este soy yo Talent crazy En estado puro, bro Mumadísimo, loco ¿Qué pasa aquí, tío? Yo no veo a nadie, loco Esto está Esto está como muerto, bro Pero en verdad Quedan 35 personas Y debería haber alguien Por aquí asomado, tío Que no es que me lo vaya a cepillar Yo precisamente Con estas armas que llevo Pero No sé En fin Vámonos a por el Bounty, loco Ok No debería haber nadie Por aquí cerca Así os lo digo, bro Y lo digo en serio Mumadísimo, loco Ok Vale, me lo llevo Ok ¿Dónde está el compadre? Pues el compadre está Pues a tomar viento, loco Y yo es verdad que he venido del Gulag, tío Me acabo de dar cuenta De que no tenía chapas, tú Y me estaba moviendo yo por aquí Como si fuese Superman, ¿sabes? En plan indestructible de la vida Vale Lo tenemos aquí enfrente Me están cazando a mí ahora Me quedo un minutillo, gente Y este chaval Si no está arriba del todo Está adentro Pero como buen campero Seguramente que esté ahí Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no, amigo! No, fuera broma, tío El C4 C4 no, bro C4 no Mamadísimo, bro Déjame tranquilo Déjame tranquilo, amigo Ay, no tengo chapa, gente Ahora sí que tengo que jugar aquí Súper con cabeza O sea No sé Se está deslizando Es como que el tío Me quiere bajar por las escaleras Sigue tirando C4 Qué raro, ¿no, bro? Vale, lo bueno es que ya no le quedan más Vale, gente El chaval este se está pegando A la campeada de su vida Se ha cargado a otro Que venía más o menos Por donde yo ¿Vale? Que sería el que venía Con intención de cazarme a mí Y este tío se la ha cepillado a él Y está aquí dentro Pero Viene otro, gente ¿Vale? Están a tiro, gente Es mi momento, eh Ahora o nunca, bro Ahora o nunca Les tengo que pillar ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Amigo! Muy bien, muy bien, gente Muy bien Muy bien Ha empezado la partida Y os tengo que ser sinceros Y lo llevo diciendo todo el rato He jugado a lo loco Sin intención de ganar Pero llegado a este punto Quiero ganar, tío Así te lo digo Yo qué sé Sobre todo cuando me cargo A este tipo de camperillos Que se pegan aquí Literal media hora Pues le van a dar por saco Además estoy dentro del círculo Pues ya está ¿Sabéis quién se va a quedar aquí? Pues el papu ¡El papu, loco! Vale, gente Este chaval tenía al franco, loco Vamos a estarnos aquí Tranqui No estoy dentro del círculo Pero por poco Ojo derecha ¿Vale? Derecha, derecha Derecha, derecha Qué buena No sé si lo habéis escuchado No sé si lo habéis escuchado Muchacho Pero ha dicho en plan Oh no, amigo No pasa nada, my friend Pobrecillo, tío Se lo ha tomado bien Hay gente que te manda directamente A freír el espárrago Se cagan todo Pero este chaval Ha sido muy sutil Ha dicho Oh no Me han matado Me encanta Aquí seguimos estando dentro ¿No? Supuestamente Oh ¿Disparos allí, gente? ¿O qué? Vamos a pillar Sí, vamos a coger el franco A ver qué podemos hacerle aquí Este hombre ¿O qué? ¡Bum! My shot, baby ¿Cuánto llevamos? Siete Me encanta Brutal Y tenemos dos espectadores Gente, tenemos fans En esta partida Me encanta Nos quedan seis Nos quedan seis Pero me voy a quitar el franco Que yo no me Yo no me termino de fiar Aquí de nadie, bro Gente, se me ha hecho escuchar ¡Sí, tío! ¡Hay uno oficiándose, bro! Por las escaleras No le va a dar tiempo a subir, ¿no? No, va a palmar Quedan siete A ver si baja el número, gente A ver si me viene Me lo cargo Ah, no Siete son los que yo tengo, bro Vale, vale Acaba de palmar seguramente ya Ok, gente Bueno, pues ya está A ver, tenemos que derrotar, gente El siguiente edificio más alto Es este Ahora hay que tener cuidado Con el de más allá No estamos dentro de zona Y creo que me he equivocado Creo que me he equivocado, bro No me hagáis mucho caso Pero creo que debería haberme tirado Al otro edificio Es que no sé yo Es que no sé yo si llegaba Al otro edificio, bro De momento tenemos aquí El chavalín este, bro Míralo, míralo ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡La máscara no, tronco! ¡Me cago en todo, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Y sigue, tío! Escúchame Escúchame, tenemos otro por allí Me cago en la máscara Es que me cago en todo Lo que me pueda cagar de la máscara Tiene que estar aquí No hay nadie, bro Y sigue con la máscara Gente, esa kill era nuestra Me cago en la máscara Y en todo lo que tenga que ver ¿Qué leches con la puerta? Vale ¿Hola? Vale, vale Llevamos ocho, gente ¡Nos queda uno, tú! ¡Nos queda uno, tú! ¡Hostia, sí! ¡Nos queda uno, bro! Vale ¿El tonto ese por ahí, o qué? ¡Nos queda uno y está en la izquierda, bro! ¡No, tío! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero qué me estás contando? ¡Pero si el tío se fue por la izquierda, bro! ¿Pero qué dices? ¡Pero si esta partida era mía! ¡Si él no te se había metido en la boca del lobo, bro! ¡Estaba yo solo en zona, bro! ¡Gente, creo que ya sé lo que ha pasado, ¿vale? Y es que el chaval se ha dado la vuelta al perro ¡Pero cómo se va a dar la vuelta, desgraciado! Gente, esta partida era nuestra, así os lo digo El chaval se había equivocado, tirándose por el camino que no era, bro Y el nota se ha dado la vuelta ¡Oh, bueno, no sé qué ha pasado aquí yo, reporte, yo qué sé, no sé ¡No entiendo nada! ¡Gente, me cabrea mucho estas mierdas! ¡¿Cómo se ha dado la vuelta?! ¡El caso, gente! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!